Se encabronan porque fronteo con cojones Pero si me matan, tú nunca vas a ir pa' mi funeral Por eso a mí sin cojones Y soy un hijueputa porque solo Dios me puede humer Y si me matan, ¿qué me vintan? Todo de Dolce & Garbana, todo de Dolce & Garbana eh 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 Y si me matan, ¿que me encierren con los kilos en las cajas? Con los kilos en las cajas, eh 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 Y si me matan, ¿que me vintan? Todo de Dolce & Garbana Todo de Dolce & Garbana eh 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 Y si me matan, ¿que me encierren con el rifle en las cajas? Con las gråpes en la caja, eh 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 La vida millonaria, 9.000 en mi cuenta pa' la comisaria Te prendemos la trenta y el palo en la cara y después te hacemos una cesárea Y gastamos el dinero de los killis y el ticket que limpia en la cuenta bancaria Y crecimos vendiendo las tapas de crack pa' los tecatos y pa' las usuarias Y yo estaba preso pero me tenían en solitario como el chapo Y todos estos cabrones bichotas en la calle pero en la prisión pasan mapos Y todos estos cabrones me quieren matar pero los matamos o me escapo Y ellos son unos diablos en la calle pero en la prisión detrás que todo pasa por El diablo en PR, los draco y los R Te estamos cazando y pagamos pa' que te entreguen Yo tengo tres R full de cabrón que se quiere morir Cien mil en el cuello pero me comprendo ciento miler pa' definir Todo es Dolce & Gana, todo es Dolce & Gana, eh, eh, eh Y si me matan que me encierren con los killis en la caja, con los killis en la caja, eh, eh Y si me matan que me evitan todo es Dolce & Gana, todo es Dolce & Gana, eh, eh, eh Y si me matan que me encierren con el rifle en la caja, con las clopes en la caja, eh, eh Y si me matan que me encierren con el rifle en la caja, eh, 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 eh Y si me matan que me encierren con el rifle en la caja, eh, 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 eh